volvemos a esta hora de la mañana con más información aquí en el clip informativo en Notipatios, bueno Jesús Alberto y también hablando de un tema a nivel nacional Otoniel, le llegó, al parecer le va a llegar su hora también a Otoniel alias Otoniel narcotraficante que fue muy buscado por las autoridades colombianas y también de Estados Unidos pues ya le pidió a Estados Unidos oficialmente la extradición de alias Otoniel a Colombia y pronto lo van a llevar a Otoniel como dijo que le llegó su hora, vamos a ver aquí esta nota de RPTV nuestra agencia aliada de noticias a nivel nacional que nos envía esta información, veamos Nadie está por encima de la ley. Con estas palabras el presidente de Colombia Iván Duque dio a conocer que Estados Unidos solicitó de manera oficial la extradición de Dairo Antonio Usuga alias Otoniel quien fue capturado el pasado 22 de octubre durante la operación Osiris en el Urabá antioqueño ya se han dado los trámites en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería y el día de ayer fue puesta esa solicitud a disposición de la Corte Suprema de Justicia El país norteamericano está solicitando a alias Otoniel con el fin de que responda por los delitos de narcotráfico Usuga David es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por un delito federal de narcóticos y por la Corte del Distrito Este de Nueva York por participar en una empresa criminal continuada y delitos relacionados con el narcotráfico La Corte Suprema de Justicia será la encargada de emitir la aprobación de esta extradición la cual sería una de las más importantes en los últimos años En la conversación que he tenido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia esperamos darle total celeridad a ese trámite y que se pueda proceder con la extradición de este peligroso delincuente Actualmente este cabecilla quien es uno de los más peligrosos del Clan del Golfo se encuentra privado de la libertad bajo la seguridad de las autoridades colombianas Gracias